Hoy me pregunto que será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiaron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir Debió haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres costales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andando diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Y el mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día deja por medio Si yo fuera tu carrito Tú sabes lo que haría A la felicidad te llevaría Si yo fuera tu fotín ¿Por qué tú me pedirías? Yo quiero que me digas lo que a ti te gustaría Si yo fuera tu carrito Tú sabes lo que haría A la felicidad te llevaría Si yo fuera tu fotín ¿Por qué tú me pedirías? Acelérame que estoy loquito Móntate aquí y conocerás la alegría Si yo fuera tu carrito Tú sabes lo que haría A la felicidad te llevaría Si yo fuera tu fotín ¿Por qué tú me pedirías? Tú quieres que te salga Te lo juro Baila como él Como se gusta Baila como él Como se gusta Baila como él Como se gusta Pero baile, baile Que bueno bailar Mi rumba a gozar Baila como él Como se gusta Andero, andero, andero Que bueno bailar Mi rumba a gozar Salva que ¡Ajá! ¡Planes Dios! ¡Quién es! ¡Mesía! ¡El discreto! ¡Guanachea, bongón! Oye, Tito, cuente ¡Guanachea conmigo a veces! ¡Es verdad, chico! ¡Briguitipo, briguitipo! ¡Bragutu, cuba, brragutu, cuba! ¡Cuba, cuba, cuba, cuba! ¿Este niño está en algo? ¡Borachera, guanachea! ¡Qué bonk, 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 equality! ¡Qué rumba buena! ¡Borachera y que buena k. ¡Oh,otá, europea! ¡Ay, bonk, la rumba, la rumba, la rumba! ¡Vámonos, allá! ¡Pequengi Latini!